9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 856 de hoy martes 22 de febrero del 2022. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades y nuestro número ganador para Culona Noche es... 2, 1, 8, 6. Nuestro número ganador es 21, 86, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Karen, número ganador 21, 86. Felicitaciones a todos los ganadores, no olvide jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.